Muy bien, llegamos a Rosario con el show de la selección y vamos a tener el placer de la nota con un campeón del mundo, un pano a mano, en las que ya te las tenemos acostumbrados a nuestros oyentes, nuestros seguidores en redes sociales, con un campeón del mundo en México 86, con el gringo Ricardo Ayusti, también su campeón del mundo en Italia 90. Acérquense, vengan con nosotros a disfrutar el mano a mano con Ricardo Ayusti por acá, las camisetas que están colgadas de alguno de los lugares, si es compañero, distante del fútbol, de los clubes que pasó, en una de las empresas, la empresa del gringo Ayusti, seguimos por acá, el show de la selección de Rosario, en su empresa que es Millonesport. En minutos, en instantes, el mano a mano con el gringo Ayusti, campeón del mundo en México 86. Vamos en otra nota mano a mano con un campeón del mundo, Ricardo, el gringo Ayusti, para el show de la selección. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Muy bien, muy contento, muy bien. Bueno, a ver, la idea es repasar un poco tu carrera deportiva con la selección nacional, pero también tus inicios. ¿Dónde te miraste? ¿Dónde iniciaste? ¿Dónde empezó a tomar por el fútbol? Bueno, yo nací en un pueblo cercano a Rosario, en la ciudad donde vivo, a unos 30 kilómetros de atrás. Se llama Alvarelos. Y bueno, nací ahí, en uno antes, en dos años que yo era chico, que uno terminaba el colegio y lo que hacía es ir corriendo a tomar el mate cocido, el café con leche, lo que se venga en su casa, y luego de eso ir a jugar al fútbol. Eso era una situación que se daba constantemente, todos los días. Y ahí arranqué, me encantaba el fútbol, me encantó siempre, hincha de jubel, y bueno, obviamente que jugué para mi equipo, para mi pueblo, en los torneos de pueblo que se hacían antes, ¿no? Y ahora generalmente también se hacen. He jugado mucho de chico, y después me trajo mi hermano a jugar a Newt, a una prueba acá en Newt. Así que vine un día, y me veo grifas, porque es un grifo, y siempre me acuerdo de esta anécdota, porque jugué sin, habré jugado 10 minutos, y me mandó a llamar. Y yo digo, bueno, chao, me manda a la casa. Y me mandó a llamar, y dice, váyase, cámbiese, y vaya a firmar en la Rosalina. Acá hay una asociación Rosalina. ¿Y vos sentiste que me destacaste en esos 10 minutos? Bueno, sentí que en esos 10 minutos me pareció que había participado mucho del juego, y lo había hecho bastante bien. Así que, no, bueno, obviamente me lo puse muy contento, y bueno, y a partir de ahí empezó mi etapa como futbolista en Newt. Que de hecho fue una etapa inferior y muy corta, porque yo a los 18 años ya había debutado en la primera, en un partido, en Newt, antes se jugaba nacional, así que jugué muy poco tiempo, jugué un año y medio, dos años, antes no se jugaba como se juega ahora la, el Rosario no intervenía en los Juegos Nacionales, o sea, en NAFA. Había una asociación Rosalina que jugábamos acá, los equipos, este... Un interzonal, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, jugué un año en quinta, antes había una cuarta especial, fui un año en cuarta especial, y después unos partidos en reserva, y después en primera. Pero después de esa situación que estuve en primera, un par de partidos, me lesioné, y mal, feo, y no me podía curar. Y en un momento dije, me vuelvo a mi pueblo, porque yo primero viajaba constantemente de mi pueblo acá, hacia la escuela de mi pueblo, mi pueblo vecino, la secundaria, y viajaba acá de entrenarme, y después me obligaron a venir acá, a Rosario. Así que terminé secundaria aquí en Rosario, y obviamente después me vine a vivir acá. Me volví a mi pueblo, como te decía, porque tenía una lesión complicada, no me podía curar. ¿Cuál era? Mirá, me dolía mucho la estructura, viste, una cosa que era impresionante, viste, antes los curanderos, los viejos, los tíos, me acuerdo de mi tío que se hubiera una curandera. ¿Qué la tenías? Y tenía 19 años, 19 años, 20 años. Sí, exacto. Bueno, un día fue Grifa a buscarme en el pueblo otra vez, y me llevó a un médico, y me trató, y bueno, al poco tiempo volví. ¿Recordás tu primera convocatoria de la sección? Sí, claro. ¿Cómo olvidar? Bueno, me llamó Milagro directamente. Me acuerdo que llamó mi casa, antes no había celulares. ¿Llamó a tu casa? Sí, sí. ¿Cuánto de qué la tenías? No, atendió mi mujer, y después me lo pasó a mí. Igualmente, viste, estas convocatorias, ya los periodistas ya tenían una nómina probada. Claro, digo, ya estaba más o menos anticipado el tema. Pero sí, Milagro me llamó, me dice, mirá que tal día empezamos a entrenar, una nueva etapa, estás convocado, sos uno de los elegidos, bueno, fenómeno. Imaginá que esta noche estuve muy contento porque, digamos, cualquier jugador de fútbol, ¿no? Que se inicia en esta profesión, probablemente, se suele. De hecho, con unos amigos que a veces nos vemos todavía de la escuela primaria, estoy hablando de la primaria, recuerdan que la maestra decía, bueno, pongan en un papel y en lápiz, en un cuadrado, ¿qué quieren ser en el futuro? Entonces yo puse, jugador de fútbol y campeón del mundo con la selección. Mirá, vos todavía se acuerdan de que puse a mí los piernas. Así que te imaginá que para mí, llegar a la selección era, la verdad que, lo máximo que puede expirar uno, y ni hablar después, bueno, cuando haga el campeonato, ¿no? Tu primer acabado, o sea, con tu convocatoria, ¿qué jugador eres? Porque uno siempre recuerda, este, los jugadores que ya tienen experiencia, ¿con quién te tocó? A ver, ¿la primera semana de la selección? Claro, de tu convocatoria, digo. Mirá, me acuerdo perfectamente porque en esa época, en el año 83, había una rivalidad muy grande entre Independiente y Estudiantes de la Plata. Por el tema de las copas. Bueno, no solo por el tema de las copas, sino por el estilo del juego, y además porque no habían ganado dos campeonatos seguidos, un nacional y un metropolitano, creo que es una cosa así, 82 y 83. Uno por un punto y otro por un gol. Este, y bueno, nada, estamos con una rivalidad impresionante, es más, en un momento, en un momento de esa enorme rivalidad que había, creo que fue Russo, Miguel Russo, o Stata Brown, no me acuerdo quién, lo llamó a Trocero, que era el capitán nuestro, para jugar un partido en Mar del Plata, amistoso, para ver quién era el mejor. Porque nosotros decíamos que nosotros era el mejor, y eso era el mejor. En realidad eran dos grandes equipos, esa es la verdad. Este, y, este, en esa primer convocatoria, hubo, creo que había siete, siete de estudiantes, siete u ocho, y seis o siete de Independiente. Entonces dije, bueno, acá, imagino lo que va a ser eso, y, nada, viste, estaba Miguel Russo, estaba Tata Brown, estaba Julián, en Camino, un montón de muchachos, Sabela, ¿no es? Claro, muchos, y de nosotros, qué sé yo, Marangoni, Rosero, Nero Clausen, Boruchaga, yo, bueno, me olvido, seguramente me olvidaré de uno. Hasta Moretti, me acuerdo que estaba Moretti, en la punta que tenemos, que fue convocado. Este, pero después, este, cuando uno, uno tiene un objetivo en común, una causa en común, y todo, éramos, uno más. Se genera un gran maldado. No, pero seguramente, porque ahí hay una cosa que, la selección lo que genera es una, una suerte de unión del grupo, que, en realidad, hay que buscarla y hay que generarla desde, desde un, desde muy adentro, porque la selección representa un montón de cosas para cualquiera futbolista. Por lo tanto, creo que esa situación tiene que valorarse y estar más allá de cualquier cosa, de cualquier afinidad para un equipo o el otro, ¿no? Así que nosotros, la verdad que, de hecho, con Miguel Ruso, hemos hecho mitad, con esta cabrón y hablar, porque después seguimos hasta la fecha, digamos. Se lo imagina. Y con mucho, yo lo he visto mucho a Sabela, a Camino, a ese, a todo, un montón. Así que, entrenamos muy bien y con una, un objetivo en común, que era la selección, ¿no? Contame un poquito de la previa a México 86, que no llegaron bien, que no, ya desde el lado del periodismo, que ya se empezaba a generar esa dieta, más por la imagen de Bilardo y más. Hablarle de Bilardo técnico, de Bilardo, que también seguramente han sido padre, como usted, personajes para muchos de la escuela, pero personajes para el lado oriente, digo, ¿no? ¿Cómo se fue generando eso que decías? ¿Cómo se fue construyendo la mística? A ver, este, Bilardo es muy particular. Nosotros veníamos de una escuela de independientes, que teníamos el parto de Pasadistas, que, digamos, su forma de ser es todo lo contrario. Un estilo más lindo. Un estilo muy distinto a Bilardo. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino que es muy distinto. Y a mí me costó mucho. La verdad que me costó mucho más en lo táctico que en la relación humana. Si bien Bilardo era de esos tipos que te llamaban a la noche a tu casa, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué es el mito, verdad? No, olvídate. Sí, por ejemplo, le llamaba a once de la noche y estás durmiendo. Sí, sí, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando un partido? ¿Qué estás mirando? Digo, no. Dice, bueno, le decía a él, estoy durmiendo otra vez. Dice, pero mira que están pasando en canales, están pasando un partido, fíjate que si lo mirás, y eso. Así era, ¿qué comiste? Y hablaba con tu señora, era de esas características. De hecho, por ejemplo, a Burru Chara, lo llamaba, Burru, en un momento de la etapa esta del proceso de Carlos, estaba en Francia, y a las cinco horas de diferencia. Y Carlos lo llamaba desde APA, a las ocho, a las nueve, o a las diez de la noche, qué sé yo, y allá eran las dos, tres de la mañana. Y lo llamaba, y lo despertaba, y dice, ¿qué estás haciendo? Porque Carlos le decía, estoy durmiendo, ¿qué quieres que haga? Digamos, ¿qué tiene esas características? Y después, como entrenador, a mí me ha enseñado muchas cosas. Creo que a la mayoría, o a todos los que estuvimos en este proceso, nos ha enseñado mucho. El tipo de laburante de cien por cien, y no deja nada librado al azar, digamos, nada, absolutamente nada. Todos los detalles, todas las cosas, pormenores, todo, todo, absolutamente todo. Inclusive vestimentas, qué sé yo, concentración, comida, todo, todo. Él está en todo. Se dice que el jugador se convence de la idea cuando ve que el líder, en este caso Bilardo, anticipa cosas que van a pasar en el campo de juego. Eso seguramente lo tienen muchos, es cierto. Sí, muchos. Muchos creo que la mayoría de los partidos, en el entretiempo, te dicen, mira, está pasando esto, 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 esto. O sea, y antes de empezar, él agarraba con una cartulina, te ponía un pizarroncito así, con varias hojas en blanco, y te empezaba a describir cómo fueran ellos. Y cachaba, venía ahí, este, cruzado, todo así, bueno, entendía muy bien. Nada, prácticamente, o sea, tenía que ir llevándolo bien y prestar mucha atención para darte cuenta de lo que hacía. Porque después, esto, él terminaba, era un papel en blanco, todo rayado, todo mezclado, todo no sé. Bueno, pero él anticipaba eso, y después, en el entretiempo, te decía lo que estaba pasando, que es lo que había dicho él antes del equipo contrario. ¿Con qué expectativa, con qué ilusión llegaron a México de 86? La verdad, nosotros no fuimos de candidatos, yo, particularmente, cada uno habrá quedado su expectativa y su ilusión, pero yo, particularmente, digamos, quería jugar los siete partidos, los siete partidos llegaron entre los cuatro. ¿Y los jugaste? Sí, sí, no solamente los jugué, sino que lo ganamos. A aquellos que le vinieron a la primaria, se cumplió, exactamente. Pero el objetivo primario era de llegar dentro de los cuatro, que era jugar los siete partidos. Y, bueno, a medida que, digamos, la etapa previa, digamos, al mundial, al 86, no fue buena. No fue buena, digamos, a ver, hay que ser muy claro en esto, y siempre uno lo repite, nosotros no estábamos jugando bien, esa es la verdad, el equipo no se encontraba, no funcionaba, teníamos de a rato algunas cosas que evidenciaban una mejoría, pero en realidad no era la mejor forma de afrontar un campeonato de esta característica, digamos, en cuanto al funcionamiento. Pero en la medida que fuimos llegando ya, que el equipo, el grupo se empezó a consolidar como grupo, empezar a charlar las diferencias que uno tenía con otro, empezar a hablar con el entrenador, empezar hasta a participar todos los días y todos los días de prácticas, en bachitina y bachitina, en cuanto a los tácticos, a los técnicos, a cómo afrontar el campeonato y meternos en la cabeza que es un mundial, un mundial, un mundial, las cosas fue mejorando muchísimo, pero muchísimo. Y, de hecho, empezamos, creo que el mundial, empezamos de un funcionamiento regular para bueno, hasta llegar a excelente, digamos, a muy bueno, ¿no? Claro, el primer rival es Corea, y se dice siempre que empezando donde empiezan el hecho es fundamental. Ustedes ganan 3 a 1, pero bueno, hubo mucho juego brusco, violento de los coreanos, y a partir de ahí, porque no es lo mismo empezar ganando que perdiendo o empacando, ¿ya empezó a ganar confianza en lo del? Bueno, a ver, para muchos de nosotros, algo que era uno, era el primer partido mundial. Por lo tanto, uno cuando se enfrenta a un evento de esta característica, no es lo mismo que cualquier otra cosa, no es lo mismo. Uno no sabe cómo se va a actuar al árbitro, no sabe el contrario, no conoce, además los coreanos no conocían nada, claro, aunque el idioma, una serie de cosas. Pero además de todo eso, hay que meterse en la cabeza de un futbolista que va a jugar un mundial, porque en las horas previos, en los días previos, todo es circulación de imágenes de un pueblo que está detrás de esos 11 tipos que te van a... Pero siempre, olvidate, es algo extremadamente distinto a todo. Entonces, uno no sabe que, además de eso, no sabe que te vas a encontrar en un partido del mundial. Entonces, digamos, eso fue una prueba, la verdad que es muy importante, porque el primer partido, y ganarlo, y lo ganamos bien, más allá de, como vos dijiste, hubo faltas muy fuertes, muy agresivas, que en ese momento, hoy, con el 10% de esas faltas, te echan a 4 o 5 jugadores. Pero en ese momento, bueno, fueron muy bruscas las faltas, más a Diego, ¿no? Pero fue lindo, porque terminamos el partido ganando, ganándonos muy bien, y además, pasamos un partido que, para algunos, te vuelvo a reiterar, era como, qué sé yo, bueno, debuté. Y después de esto ya empezaste a dar confianza, el grupo. Sí, después el grupo fue consolidándose cada vez más, consolidándose cada vez más, porque, bueno, no es nada que yo te voy a decir algo que hubo en esta selección, hubo tal cosa, mirá qué bueno que somos. No, cada grupo se va consolidando, porque los resultados, digamos, ganar, consolida el grupo. Y además, habíamos hecho una relación, ya te vuelvo a insistir, con el hecho de afrontar y decirnos las diferencias de cada uno. Bueno, se habla mucho, creo que, creo que, este, Bospópolis, de una reunión muy importante que tuvimos previo al Mundial, y realmente yo creo que fue una suerte de un inicio de la consolidación final de un grupo. O sea, de decir, mirá, hoy nos decimos todos, todas las cosas que tenemos que decirnos, vos, yo, con aquel, con el otro, independientemente de lo que uno pensaba, porque uno pensaba una cosa, lo otro, y está muy bien. Pero ese que fue fuerte, fue muy fuerte, hubo diferencias muy notorias, muy grandes entre uno y otro, discusiones fuertes, pero salimos de eso, como que, todos nos sentimos mucho más aliviados, porque yo dije lo que tenía que hacer, qué sé yo, Diego dijo lo que tenía que decir, Pasarela dijo otra cosa, Bartano dijo otra, Borruchaga otra, Ruggieri otra, así fue. Pero fue muy bueno. Y a partir de ese momento creo que fuimos tomándonos un poco más de confianza, todos, 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 digamos, todo el plantel, digamos. Salvó la unidad. Se armó un grupo compacto, y ese grupo compacto que se armó después de eso, se consolidaba cada vez más a partir de los partidos, porque eso es así, una cosa es perder, otra cosa es ganar, y todos los grupos son de más o menos de esa manera, porque cuando salen campeón uno, vos viste que te dicen, este grupo se lo merece, un grupo muy fuerte, muy unidos, sí, porque en realidad, vos ganás, y el grupo se hace cada vez más fuerte, más unido, más compacto, y es así. Por la alegría de traer la victoria. Por la alegría de traer toda la victoria, y vos las diferencias las dejás un poquito de lado, y seguís para adelante y apoyando al grupo, y todo, sí. Estamos hablando con Ricardo Lidimo Yuki para el show de la selección, seguimos en la fase del grupo, vienen los dos partidos siguientes, el Fulgar y Italia, y ya se empieza a ver, ya en el primer partido, la imagen de Maradona, ¿era fuerte en la cancha, pero también era fuerte en el Espanyol? Lidimo, sí, Lidimo era un, en esa etapa de 1986, fue un líder afuera y adentro, en realidad es que, afuera te digo, porque adentro todo lo veía, lo que participaba, no solamente con la pelota, sino que era un tipo que transmitía siempre buena energía, el que vamos, el que vamos, el que meterle, el que darle, y además protestaba contra el árbitro, y además que había que encarar algún contrario, para decirme una cosa, y era el capitán, pero fuera de la cancha era un tipo que siempre estaba a pie del cañón, él era, digamos, había que mejorar algo en cuanto a la concentración, en cuanto a lo económico, y él era el tipo que iba, y el único que se le animaba a decirme, no, esto no, a lo todo era el único que se le animaba, digamos, y lo encaraba en función y en beneficio del grupo, no es que en función de él y de beneficios propios, no, en beneficio del grupo, entonces, digamos, tenía ese alma de estandarte, de capitán, digamos, y de líder, y recuerda, y tenía libertades en la cancha, digo, por lo puntilloso y lo práctico y estratega que era Bilardo, ¿él tenía libertades o también tenía que cumplir ciertos requisitos? Bueno, él tenía algunas libertades, pero también tenía que cumplir cosas, no sé si, porque, porque, el final de partidos, él ayudaba a la recuperación, él era un tipo que, solidario en todo sentido, ¿no? el que saca de banda, tres cuartos de nosotros, agarraba la pelota, saca y que te la devuelva, mirá con qué detalle, estúpido, digamos, pero, para que él pueda tener contacto con la pelota, o sea, que él sacaba, que saque de banda a él, que la recibe, que la devuelve a él, entonces, él tenía la posibilidad de, de tener la pelota nominada, si, a esa banda personal, que nadie le pasó, si, si, por eso, pero además de eso, montones, ¿no? pero digo, Bilardo le decía así cosas, como a todos, como a todos, claro, a mí me decía las cosas, pero a Checho Batista, también, pero, a él también le decía, no escapaba de todas las cosas, le decía Bilardo. En algún momento, en esa parte, de cada uno de los partidos, este, sentiste que se puede complicar, y también la otra, sentiste confianza, de que estamos como para avanzar, y llegar lejos, estamos para, no digo ser campeón del mundo, pero llegar, al final, mínimo, en algún partido, ¿te hizo ese click? sí, 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 ¿uruguay? sí, ahí está, como en Uruguay, sentí que, estamos como para llegar, después de Uruguay, sentí que estamos como para llegar, digamos, te vuelvo a insistir, nosotros, pasamos Italia, Bulgaria, que fue un empate, que, con un penal muy duroso, ahí, burro, pero el equipo, funcionó, el equipo, se lo veía, se lo veía bien, comparto, a Bulgaria, lo pasamos simple, creo que fue, el mundial, creo que fue el partido, menos complicaciones, dos a cero, dos a cero, claro, ellos, prácticamente, no llegaron, dominamos, todo el partido, casi a voluntad, no, no, no tuvimos, ojal, yo creo que fue, el menos complicado, pero, claro, después nos toca, a Uruguay, y, si, después de Uruguay, yo, con los uruguayos, tenemos una rivalidad, de la gente, claro, en realidad, ya nos conocíamos mucho, porque había muchos, muchachos que estaban, jugando en el fútbol argentino, y, obviamente, nos conocieron a nosotros, pero, también, tuvimos un primer tiempo, excelente, donde, el uno a cero, quedó muy corto, y, nada, después del segundo tiempo, hubo una serie, de factores, que, que, condicionaron el funcionamiento, por ejemplo, claro, vos me podés decir, o la gente puede decir, no, bueno, ya era para los dos, y es cierto, que era para los dos, pero, se levantó un viento impresionante, una lluvia impresionante, y, además de todo eso, entró Rubén Paz, que nos complicó, y, yo era el responsable, yo era el responsable, porque, generalmente, Bilardo, al organizador, de todos los, de los contrarios, yo era el responsable, de marcarlo, y si, Rubén Paz, hizo un par de cosas, en el edificio del equipo, y tuve a, exactamente, exactamente, bueno, terminó ese partido, bien, y yo ahí después, ahí me sentí mal, estuvimos hablando, como siempre hablábamos, con Burro, con Maldano, ahí, ahora siento que estamos para, para la gente, nada bien, sentí eso, sentí, la verdad que fue eso, algunos dicen, que se yo, algunos de los muchachos, siempre hablamos, ellos, este, dijeron, no, después de Inglaterra, que también fue, el partido, con tabela previa, ese partido, de Inglaterra, con todo lo que tenemos, los argentinos, con lo de Malvinas, y demás, que quizás, este, se mezcló, se llevó, se llevó esa diferencia, de llevar, lo político, con lo futbolístico, pero, el argentino, imagino que ustedes, nos estuvieron, exentos de esta situación, este, se lo vivió, como algo personal, como, como un orgullo, como algo patriótico, también, ¿no? Tenía un tenor, más fuerte, ya igual, jugar un campeón, con lo que vivimos, algo fuerte, también? Sí, 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 a ver, este, lo hablamos, con, con, con los técnicos, con todos los muchachos, y todos, estuvimos charlando el tema, y, claro, uno trata de, de llargo, como conductor del grupo, trataba de, de alejarnos de eso, de ese pensamiento, que se, que corría, en la mente, de cada argentino, eh, porque, era un partido de fútbol, y teníamos que jugarlo como tal, y, bastantísimo, eh, eso era lo que se decía, de busca para afuera, dentro del, dentro del partido. Ahora, eh, cada uno, lo, 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 lo razonaba, lo miraba, desde un punto de vista, que, no podía escapar, de todo lo que habíamos pasado, lo hacía poco tiempo, claro, eh, nosotros, con Independiente, fuimos los primeros, que jugamos un partido, eh, en Japón, cuando se jugó, al ente continental, con, con Liverpool, y fuimos los primeros, el primer equipo argentino, que jugó, contra un equipo inglés, después de la guerra, eh, y también, uno siente, algunas cositas, pero, 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 jugar contra la selección, era, la verdad que, por la cabeza, te pasaban, un poco de cosas, porque, si uno no tenía, no tuvo en la guerra, un amigo, eh, un amigo de un amigo, un familiar, todos tuvimos, de alguna manera, sacando, lo voy a decir, la centralidad. Exactamente, y fue, digamos, la verdad que, a mi gusto, fue lo peor, que, digamos, que recuerdo, de la historia, de Argentina, digo, hablando así, militarmente, o políticamente, como quieras decirlo, y cada uno de nosotros, lo, 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 lo consumía, de una manera distinta, algunos menos, algunos más, pero, todos estábamos, pensando en él. No tenés conocimiento, pero, ¿qué imaginabas, qué podía pasar del otro lado? ¿Qué percibías con los ingleses? Con los jugadores, en el sentido, ¿no? ¿Qué pasaba en ese lado, también? No, no llegué a pensar lo que podía pasar por la cabeza de los ingleses, no llegué a pensarlo, solamente, eh, pensaba en la cabeza de los argentinos, y en la cabeza de los hambrieres, de los argentinos, que habían estado en la guerra, ¿no? Y, sí, en eso pensé bastante, previo a, los días previos, ¿no? No solamente antes del partido, pero los días previos. Mirá, este, en el día del partido, el día del partido, casi que, ya se me había puesto solamente a mí, ¿no? Porque cada uno, y vuelvo a repetir, todo particular, sí. Se me, nubló, prácticamente, se me cerró todo ese pensamiento, eh, que tenía en los días previos, y solamente, me metí en el tema del partido, solamente, eh, pensé en, en lo futbolístico, solamente, y lo que Bilardo me había, me machacaba todos los días, me atendía, estaba todo, ¿no? Y ahora, lo que teníamos que estar pensando, en el rival, en cómo marcarlo, cómo hacer, cómo lastimarlo, cómo tener la pelota, eh, solamente en este, eso fue el día del partido, ¿habrá del partido? Sí, sí.